chicos os voy a enseñar una de las cosas más bonitas que he visto yo creo que en mi vida es en medio del en medio del baile este del fuego del valle del fuego es un camping pero no lo lleva nadie hay en la entrada una caja tú pagas lo que quieras pagar pones en qué número de parcela estás aquí están la número de parcelitas y te quedas a dormir todas las parcelas tienen su mesa su barbacoa y una y un grifito con agua y están por todos los lados la gente llega después de dos horas sin ver nada a ninguna persona y están por aquí el sitio es increíble las rocas estas son tremendas en todas hay cuevas y agujeros para que los nanos puedan subir pero no hay nadie es en la entrada una caja tú pones el dinero en un sobrecito pones el coche que tienes la matrícula si quieres poner tu nombre donde eres lo puedes poner primero buscas una parcela que esté disponible yo por ejemplo encontrado la 19 yo como sólo voy a estar una hora para comer pues he puesto 10 dólares y está mi parcela tienes un terrenito que está súper bonito tienes ahí para montar la tienda de campaña como ha hecho el chico de enfrente aquí te caben dos o tres coches puedes meter allí allí autocaravanas como que hay detrás tienes tu barbacoa una mesa que es súper grande caben por lo menos ocho personas tienes una barbacoa pequeñita que seguramente se ha dejado alguien tienes una barbacoa para hacer paellas o brasas es increíble y tienes aparte que tienes aquí la la roca está que pone que en todas si quieres puedes escalar pues puedes escalar por las rocas hacia arriba es una pasada pero una pasada y nadie allí en la entrada tienes como una especie de recepción chiquitita una caja y que te explica lo que tienes que hacer y por ahí arriba te puede ser para cada lado hay una ruta que puedes ir andando por un sitio para otro para que lo vieseis es increíble